Música Bueno, Lelita Carrillo visitando el distrito de José C. Paz Sí, contenta, la verdad que estos chicos, Gustavo, todos los chicos de José C. Paz Son una maravilla, nos están ayudando a construir los otros distritos La verdad que estoy orgullosa de ellos y han resistido, han pasado lo peor del partido Vos sabés que tuvimos concejales que se entregaron al poder Pero yo los veo con una fuerza y todo va a salir tan bien ¿Por qué elige la juventud para que la acompañe políticamente? En realidad nos acompañan desde los 102 años a los 8 años Este partido no tiene edades, tiene espíritu ¿Yo le podría nombrar 3 candidatos a presidente y usted me los define con una palabra? No, mi amor, yo voy a ser la presidenta Son los últimos 100 metros de julio y agosto, yo no me desgasto antes Bueno, pero igual hizo una bajada de líneas un rato más o menos ¿Qué hace a los...? Tratando de explicar a la sociedad La sociedad está confundida, cree que yo no voy a ser candidata No, yo respeto los tiempos de campaña Ahora tengo que garantizar la unidad de todos, tengo que callar Hay momentos de reír, hay momentos de llorar, hay momentos de callar y hay momentos que hablar Por lo único que voy a hablar es porque lo del caso Nisman Ya es escandaloso por la impunidad Y alguien tiene que salir a decir la verdad Y me tocó en este país decir lo que nadie quiere decir Ahora llegó el tiempo de la libertad de las personas Y la conciencia de cada una de las personas tiene que saber Si elige la corrupción o la decencia Si elige el futuro o el pasado Y esa libertad y esa responsabilidad desde el más pobre al más rico Va a determinar la vida de todos los argentinos Y yo no voy a influir en ello Hay un momento que es del pueblo Que es el tiempo de la misericordia de Dios Que es el tiempo de la Magdalena Que como dice el Papa Si uno invoca el perdón a Dios, Dios perdona Es un tiempo de una enorme gracia Y creo que tenemos que perdonar y perdonarnos También esta presentación del libro criticó un poco al Papa Francisco No, yo al Papa lo amo Pero no me gusta cuando actúa en política Me gusta cuando hace su misión universal de unir las religiones Y no me gusta, además no fui al Vaticano Estaba invitada a la plaza y no fui Yo no uso a mi Papa Yo la más creyente de todas La que tuve relación con Bergoglio La que tengo comunión diaria Yo no voy al Vaticano Porque no hago uso de mi religión para la política ¡Gracias! 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 ¡Gracias!